Hola, camaradas, buen día. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de culpables e inocentes. Como siempre, muchísimas gracias por hacer comunidad ya casi dos ciento ochenta mil suscriptores en YouTube y bueno, en Facebook también la cuenta sigue subiendo. De culpables e inocentes. Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Cruz Azul, seis días en esta prisión terrible en altiplano y sale libre porque no hay pruebas de que haya incurrido en algún delito que lo vincule con acciones que tengan que ver con el narcotráfico. Imagínense seis días en la cárcel. Yo no entiendo mucho del sistema judicial mexicano, de lo que implica también toda la estructura penal, pero la angustia de seis días en la cárcel para que te digan usted disculpe, ameritará seguramente una respuesta por parte de Joaquín Velázquez, porque de pronto ya en un instante estás marcado, ¿eh? Más allá de que las cosas de pronto se informen, hay mucha gente que se va a quedar con la idea y con la imagen de que Joaquín Velázquez es un delincuente, próximamente estará en la banca de Cruz Azul. ¿Qué cosas y casos de nuestro fútbol? De culpables e inocentes. Marcelo Flores, jugador del Arsenal. Fíjense qué diferencia de mentalidad. El Arsenal dice, viene un partido de la selección mexicana contra Guatemala, claro que te lo presto, le dicen a la Federación Mexicana de Fútbol, porque es una vitrina espectacular. Aquí en México se hubiera dicho, no, ¿cómo te lo voy a prestar para un partido internacional si tengo ciertos compromisos locales? Hay una diferencia muy marcada en la mentalidad y en los criterios para promover un jugador. De inocentes y culpables, ¿qué pasa con Alexis Vega? Se ve un partido suspendido por tomar del cuello a un muy inteligente emocionalmente Ignacio Rivero que dice, yo no tengo ninguna reacción, por lo tanto, ninguna culpabilidad en una barrida que es fuerte, pero que es limpia y que le hace recordar a Alexis Vega, aquella barrida igualmente fuerte, pero limpia de Rivero, que le lesionó de manera importante, ¿se acuerdan? Alexis Vega claramente se quedó con la impresión de que aquella entrada había sido malintencionada y no hay evidencias de ello, pero la mentalidad de Rivero, ¿no? Para, a pesar de que el adversario te esté tomando el cuello, no reaccionar. De inocentes y culpables, el caso de Juan Ignacio Dineno se va a suspendido un partido. ¿Qué piensan ustedes? Se dividió exactamente a la mitad el criterio de los analistas, la mitad dijimos que sí parece que hay méritos, que hay agravantes para la roja. La otra mitad dijo, y además, como siempre, el pleito entre jugaste, no jugaste, que me parece ridículo, la otra mitad dijo, no hay manera de que detenga la pierna, es la barrida de mesa la que es imprudencial. Yo creo que por ahí pudo retirar la pierna, sin embargo, no me parece tampoco un escándalo si le hubieran dejado la amarilla. Son jugadas bravísimas, la intención del jugador, pues solamente él la conoce, a veces si hay tiempo de decir, te dejo ahí la pierna, que fue muy arriba, ¿no? Para efectos de la disciplinaria, de que no proceda la apelación, pues sí, es prácticamente a la altura de la rodilla, pero mucha gente dice, es que ni siquiera fue culpa de él, sino se acercó demasiado en la barrida mesa, y ya no pudo poner en otra parte la suela del zapato Juan Ignacio Dineno. ¿Ustedes qué opinan de inocentes y culpables que tengan? Un gran martes, hoy tenemos Liga MX de mitad de semana, y lo estaremos comentando con ustedes cada uno de los partidos. Un abrazo, cambio y fuera.